¿Qué hiciste el fin de semana? Me fui al teatro a ver una cosa muy rara que se llama espasmo y luego me lo pasé tranquilo, adiós, en familia. Y un fin de semana muy, muy tranquilo. ¿A dónde vas? No, pues ya se fue. ¿A dónde? ¡Córrele! Vas por la piedra, ¿verdad? Déjame mi roca. De muchos quilotes. De muchos quilotes, que ni qué. Mi querida Lucero, cuéntanos. Oye, por cierto, paréntesis. La Bella y la Bestia. Es un trancazo en cine, ¿verdad? Es un trancazo. Hoy vamos a hablar de la verdadera historia del cuento de La Bella y la Bestia, pero sí tenemos que dar el dato que es muy importante, de que La Bella y la Bestia arrasó en la taquilla en su estreno el viernes. Era un estreno muy anunciado. Tuvo una estrategia de mercadotecnia brillante, que explotó, por supuesto, la plataforma de Internet de una forma muy destacada. Hicieron gran ruido con el primer tráiler, que alcanzó a ser el tráiler más visto en la historia, en un estreno. Bueno, se volvieron locos todos los números con esta película. Y no la he visto, hablaré de ella en la semana, en el momento que corresponda a nuestra cartelera. Pero de lo que sí quiero hablar es de que recaudó en Estados Unidos 170 millones de dólares, en el resto del mundo 180, que son 350 millones de dólares, más lo que se acumule. Fue el estreno más exitoso en un mes de marzo, lo cual está demostrando que ya no hay que esperar a las temporadas veraniegas para hacer blockbusters, ni los veranos ni las navidades. Y además, la película tiene el plus de ser, creo que el séptimo estreno más exitoso de la historia del cine. Está Harry Potter también en esa lista. Por cierto, dos películas de Emma Watson, que me llamó mucho la atención, donde es Hermione y Ranger en Harry Potter, y aquí es Bella. Es una película que se basa en un cuento, y ahora sí venimos a la hora de contar el cuento. Este cuento es un cuento tradicional francés, que era del dominio público, se pasaba casi de manera oral, no había un autor determinado. Y en algún momento lo tomó una escritora, que se apellidaba Villeneuve, y hizo una historia de estos cuentos clásicos que son hasta un poco crudos para la mente infantil, pero que Disney los rescata, los aligera, les quita lo que puede ser ruidoso para la época actual y para la mente infantil, e incluso para la forma como se explota la figura femenina, porque estamos hablando de cuentos del 1600, 1700, y hace películas muy exitosas. La película animada fue un trancazo, se considera de lo mejor que ha hecho los estudios Disney en su historia. Y La Bella y la Bestia es un cuento que toma esta señora Villeneuve, y luego lo toma otra señora de apellido Beaumont, que es el que trasciende, es el que se pasa ahora sí a las adaptaciones cinematográficas con muchos cambios. La historia original plantea a una familia formada por el papá, y tres hijos y tres hijas. El papá viudo, ¿no? Está lleno de lugares comunes de los cuentos clásicos. Las tres hijas, de las tres hijas dos son insoportables, groseras, metalizadas, y son unas verdaderas brujas. Y la otra es la más bonita de la familia, es bondadosa, tiene un gran corazón, y se la conocen como bella, por lo bonita que es. Entonces, este hombre cae en desgracia económica, los tres hijos son un poquito una figura, figuras muy poco relevantes para el curso de la historia, y estos, estas tres niñas están, bueno, sobre todo dos, están siempre presionando al papá porque quieren algo, quieren regalos, quieren ropa, quieren vestidos, pero para que vean cómo va siendo diferente a lo que vimos nosotros en el cine. Entonces, sucede que este hombre entra en desgracia, empiezan a estar en una muy mala situación económica, los hijos tienen que trabajar porque ya no son esos galantes vestidos con mallas y sus trajes de terciopelo, sino que ya tienen que empezar a irse al campo, a hacer la chamba, las hijas también, bella siempre con buena cara, cantando, y muy amable, ¿no? Entonces, hay un momento en que al papá le llega un aviso de que el último de sus barcos llegó con mercancía, va a rescatar esta mercancía, y cuando va por el camino, que eso es más o menos con muchas modificaciones lo que cuenta la historia original, se pierde, y encuentra en la noche una luz prendida en un lugar, se mete a este lugar y entra a un espacio muy bello, que es un castillo, en donde ves que hay cena para él, ve que puede entrar a una habitación y comer, no se le aparece un candelabro, ni una taza, ni nada de estas cosas de la bella y la bestia, de Disney, y pasa la noche allí. Pero de todo lo que sus hijos le habían encargado, las hijas sobre todo, le habían encargado vestidos, joyas, telas, etcétera, y bella solamente le dice, tráeme una rosa, es lo único que quiero que me traigas. Entonces, cuando ya va a salir de allí el papá de este castillo misterioso, ve un rosal precioso y toma una rosa, porque se acuerda de su hija, que es la que más lo quiere y la que más lo procura y lo apapacha y demás, entonces toma esta rosa y en el momento en que toma la rosa oye un rugido impresionante, atronador, y se le aparece un monstruo espeluznante, furibundo, porque tocó sus rosales cuando lo recibió con tanta amabilidad y con tanta gentileza y que va a merecer un castigo y que tiene que regresar con una de las hijas y que esa hija se va a quedar a vivir con él allí para siempre. Entonces, el pobre papá se va desolado, con su rosa se va muy serio, regresa a la casa, las hijas, ¿dónde están los regalos, dónde están no sé qué? Bella lo recibe muy preocupada porque no sabían de él y en el momento en que le da la rosa pues se pone a llorar el papá y les dice es que hay un pequeño problema, la rosa fue el regalo más costoso porque implica que se venga conmigo alguna de ustedes tres, ah no que yo voy a volar, eran como Anastasia y Griselda se cuenta, yo no que, yo tampoco que no es mi culpa que fue ella que entonces decide, la bella decide irse con el papá. Hay versiones en donde al que le pide que vuelva es al papá pero hay otras versiones que dicen que le pide que lleve a una de las hijas, hay muchísimas variantes y entonces regresa el papá con bella, la recibe el monstruo. querida Lucero Solor Sano que ayer en todos los cines buscando boletos para la bella y la bestia agotado, no había posibilidad pero además estamos hablando de un puente en donde muchas personas pueden salir a descansar a otros lugares y que no contemplen el cine, agotadas todas las funciones de todos los cines, no era posible y me dio mucho gusto que fuera así, la verdad es que le está yendo increíblemente bien en México a la bella y la bestia. Había complejos cinematográficos que tenían 32 horarios diferentes. ¿32? Horarios diferentes. ¿Qué locura? Porque entran doblada, subtitulada, en IMAX, en 3D, todo lo había por haber, todos los formatos había, entonces si cada uno tiene 6 distintos, lo multiplica 6 por 530, te da perfecto. Oye, habrá que ver el fenómeno también que es Emma Watson. Fíjate que a mí me parece... Porque va a ser la mujer más taquillera de Estados Unidos. A mí Emma Watson y del mundo. Me parece que de los tres chavos ha sido la que... de Harry Potter, de esta historia original de Harry Potter, creo que ha sido la que ha corrido con mejor suerte porque ha sido la que mejor ha elegido sus proyectos. No la considero una gran actriz. Yo creo que los tres no son extraordinariamente talentosos. Fueron niños actores que funcionaron muy bien en la saga de Harry Potter, pero esta chava, esta mona, tiene sus opiniones. Ya ves que salió en la portada de la... Creo que fue la Vanity Fair o la Variety, no recuerdo cuál de las dos. En una pose así medio sexy con los senos un poco a la vista, justo en el estreno de La Bella Bestia y justo cuando acababa con declaraciones muy feministas. Y la atacaron mucho porque daba una imagen de sensualidad y de erotismo y provocadora cuando ella era tan feminista. Y muy bien se defendió, dijo, yo no veo que tiene que ver la una cosa con la otra. Pero es una chava que no se ha quedado rezagada como me parece que se han quedado los otros dos actores de Harry Potter. De hecho, Radcliffe lo comentaba el otro día en una reunión, es increíble que terminando Harry Potter se va a hacer Ecus y Ecus implicaba un desnudo. La historia de Ecus de esta obra de teatro en Broadway implicaba un desnudo. Entonces, era como muy contrastante que el que haya sido en su momento el que fue Harry Potter de repente se encuerara en un escenario. Es que te tienes que quitar el personaje de encima. Y te tienes que quitar el personaje pero no lo logró. O sea, aún saliendo en Ecus que era completamente contrastante no logró quitarse el personaje. Lo que pasa es que su tipo físico, su cara es muy difícil no asociarla con Harry Potter. Pues es que es Harry Potter. Creo que se parece más a Harry Potter que Harry Potter. Aquel personaje del libro original. Exacto. En el libro original. Mi querida El libro original. El libro original. El libro original. El libro original. Gracias por ver el video.